Música Muy bien bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez de InterSecondGyne Aunque ahora algo distinto porque en este caso no vamos a usar como tal el InterSecondGyne Pues les traigo algo que le va a ser muy útil en su juego Y cuando le digo útil le refiero demasiado útil Porque muchos se han preguntado en el InterSecondGyne Que en donde se encuentran los jugadores, donde están los jugadores que recién entran al juego Osea donde está el registro de quien se ha registrado O cuantos personajes han creado etc Como pueden ver en ningún lugar dice eso Osea muchos seguro se habrán preguntado eso Que en donde saldrá etc Pues si hay un lado donde sale pero no puede abrirse como tal como un archivo cualquiera Deben descargar un programa que es el que es Te ayuda a poder ver este archivo Por ejemplo en este archivo que ven aquí este que dice InterSec Cuando te metes en el servidor Es el archivo que almacena todos los jugadores registrados Vale Solo que si tu intentas abrirlo normalmente no vas a poder Pero hay un como quien dice un programa que si te va a ayudar mucho a poder verlo Y editar tanto eso Recuerden Y pues esta es la página Yo les dejaré el link en la descripción para que la descarguen SQLate Studio Vale Ese es el programa que tienen que descargar para que puedan editar cualquier cosa en tu juego Como ven le dan aquí Si es Windows Si es Linux Si es Max Si es EA Sports Si quieren el Source Le dan en descargar Y listo Vale Esperen que se descargue Y le saldrá una carpeta En mi caso no la tengo Todavía abierta Así que la voy a abrir Vale Bueno Ya que tenemos la carpeta Que Todos estos archivos saldrán dentro del SQLite ¿Por qué? Porque el SQLite les va a venir así Les voy a dar un ejemplo Así les va a venir el SQLite En un archivo ZIP Y Obviamente tienen que tener WinRail instalado para poder extraer este archivo Y entonces aquí está la carpeta Lo único que tendrán que hacer es poner la carpeta ahí Y listo En mi caso yo la puse aquí Y aquí tengo mi carpeta Aquí tengo el SQLite ¿Vale? Ahora Primero que nada Para que vean que si funciona Les voy a mostrar el juego Para que vean exactamente Que tengo en el inventario Y cómo se llama el personaje Etcétera Así que voy a abrir el juego Ahí está El Intercept Servidor Abro el servidor Ya abrió ¿Vale? Ahora el juego Intercept Cliente Quiero más que nada que se fijen En los ítems ¿Vale? O sea Los objetos que tengo Para enseñarles cómo cambiarlos Etcétera Por ejemplo Si abro el inventario Como ven Tengo 98 de moneda Tengo 19 de cash Una espada Otra espada Y un mazo ¿Vale? Miren el inventario Miren el nombre del personaje Y ya van a ver Que saldrá exactamente igual Así Ok Cerramos eso Ya vieron que tengo Ya vieron que no Ahora abrimos el SQLite Y antes que nada Quiero recordarles algo Y dejárselo en claro ¿Vale? Para poder usar el SQLite Y funcione Sin ningún problema Tienen que cerrar el servidor ¿Vale? Así que no sé En este caso Cómo harían Porque todavía no han integrado Alguna forma De que puedas editar A los personajes Sin la necesidad De cerrar el servidor ¿Vale? Así que por los momentos Esta es la única forma Y a juro Hay que cerrarle el servidor Entonces Abrimos el SQLite Studio Como ven Le saldrá así Sin nada ¿Vale? Pero nosotros Aquí donde dice Database Vamos a darle aquí Donde dice Añadir Database SQLite 3 Y aquí En la carpetita Buscamos El archivo Que en mi caso Aquí está Como ven El servidor O sea Intersect Saver Servidor Resource Resource Y el intersect B Este si nos permite Abrir el archivo Que no podíamos Abrir anteriormente Entonces si le damos Abrir Ok Como ven Saldra esto Si le damos Doble clic Saldran todas Estas tablillas De SQLite Y entonces ¿Cómo puedo ver Quienes son los usuarios Que están conectados? Pues aquí está Amigo mío Usuarios Le damos aquí En donde dice Data Y podremos ver Los usuarios conectados Que en este caso Es Rocco Plus O sea Mi usuario Las contraseñas Que salen En código hexadecimal Así que si tú sabes eso Pues Con gusto amigo Edítelo Si no No lo hagas El correo Etcétera Y el El rango ¿Vale? O sea Ya aquí es administrador Eso significa dos Bueno Estos son los usuarios registrados ¿Cómo hago para eliminarlo? Pues simple Amigo Le das aquí en el menos Y se borrará esta cuenta Luego le das el Este se va a encender en verde O sea Por ejemplo Le voy a dar un ejemplo Si yo le coloco Otro Bueno no puedo No puedo darle un ejemplo Tenía que tener un otro usuario Para poder mostrar el ejemplo Pero no lo tenía Solo con darle aquí Y marcar la casilla Por ejemplo La 1 Y le doy al menos Me la borrará ¿Vale? Y para confirmar Tenemos que darle este botón Que está aquí Que en este caso Se va a encender de verde Y se borrará esa cuenta Automáticamente Ya nadie podrá acceder A esa cuenta ¿Vale? A menos que la vuelvan a crear Claro Ok Ahora Como vieron el inventario Porque sé que las mayoría Quieren hacer algo así Como que Darle ítems A unos jugadores Sin necesidad de De dárselos en el juego ¿Vale? Y entonces eso está aquí Y entonces eso está aquí Amigo mío Aquí donde dice Characters Ah no, no Perdón Aquí donde dice Characters Es otra cosa importante Porque aquí están Todos los Los personajes registrados Que en mi caso es El que frago O sea Es otro personaje que cree Ah bueno Mira Exactamente Exactamente así Como voy a hacer Con este personaje Que ya no existe Porque ya no puedo acceder A ese personaje Ya que borre su cuenta Es sencillo Mire De esta forma Se pueden borrar cualquier cosa ¿Vale? Todo lo que quieras borrar Se borrará así Le das al telete Como ven Todos se ponen azul Y luego le das aquí Como ven Se ha borrado completamente ¿Vale? Ya no existe Ya en el servidor Ya no existe eso Y como ven Aquí tengo Todas las características De Rockoman Por ejemplo Está en el mapa 1 La posición X12 La Y La Z Dirección 1 O sea Creo que dirección 0 Es viendo hacia arriba La 1 es viéndose La derecha No me acuerdo muy bien Pero eso no No creo que sea Tan importante Como para que alguien Edite eso El que tipo de spray tiene Que cara tiene Que clase es Que género es Que nivel Experiencia Etcétera Vitalidades Estadísticas Todo lo que quieras editar De ese personaje ¿Vale? Y aquí tenemos El inventario Que esto si Es lo importante Y tienen que prestarme Atención Para que puedan entender El inventario Si tienen muchas Muchas cuentas creadas O sea Si tienen demasiadas cuentas creadas Se separarán por ID ¿Vale? Son en total 35 slots O sea Como ven 34 pero obvio Porque el primero es 0 Entonces cuenta como 1 Y entonces Son 35 slots En total Entonces sacan la cuenta Que hay 10 cuentas creadas Entonces obviamente Esta es la ID de la cuenta Por ejemplo Si mi personaje En mi caso Mira Si le damos a aquel personaje Podremos ver Que tiene la ID 2 ¿Vale? 2 Entonces eso significa Que el inventario Este es mi inventario Porque tiene la ID 2 ¿Vale? Entonces imagínense Que tengan 10 cuentas Entonces va a salir ID 1 Y van a salir 35 slots Después va a volver a repetirse Y ID 3 Ok Y ID 2 Y va a volver a salir 35 slots Y así sucesivamente Hasta que lleguen A 3500 slots Más o menos Porque serían 10 cuentas Y entonces O sea Es totalmente difícil Pero Y confuso Pero eso lo entiendo ¿Vale? Porque Eh Hicieron de esta forma El motor No hay culpa de eso Entonces Si yo quiero Por ejemplo Se recuerdan Que en el inventario 1 O sea El slot 1 El que estaba En la esquina De primerito Era el ítem Número 1 ¿Vale? La moneda O sea Tienen que recordar El número del ítem Que creen ¿Vale? En mi caso El 1 Era la moneda Y como ven Tengo 98 ¿Vale? O sea Aquí mismo sale Entonces En el slot 2 Tenemos el ítem Número 2 Que era el cash Y como ven Tengo 19 de cash ¿Vale? En el slot 3 Tengo el ítem Número 3 Que era una espada En el slot 4 Tengo el ítem 4 Que era un mazo Y otra vez la espada ¿Vale? Entonces ¿Cómo hago yo Para quitar un objeto? Bueno Para quitar un objeto Es totalmente simple Amigos Solamente tienes que Por ejemplo En este caso Tenemos que colocar Menos 1 ¿Vale? ¿Qué significa menos 1? Que este slot Está totalmente vacío O sea No hay nada ahí Y aquí colocamos 0 ¿Vale? Listo Eso significa Que ya vaciamos El slot ¿Vale? Simplemente Tenemos que dar Aquí Y se habrán aplicado Los cambios Ya ese jugador No tendrá Ningún objeto ahí Ya se habrá quitado Una espada ¿Vale? Y ahora Vamos a cambiar Una espada Porque ya les enseñaba Cómo eliminar Un objeto De un inventario Ahora les voy a enseñar Cómo cambiar Un objeto Del inventario ¿Vale? Entonces por ejemplo Yo quiero que Esta espada Porque como es El ítem 3 Significa que es una espada Entonces yo quiero que ahora sea Un mazo Entonces lo cambio aquí Le coloco el id Del mazo Que es el 4 Y 1 ¿Vale? No puedo agregarle más Porque no es apilable Ese mazo Entonces le doy Aceptar Y entonces ya esa espada Pasaría a ser Un mazo Lo que tendría En el juego ¿Vale? Ahora Aquí tengo La moneda Y el cash ¿Vale? Ahora ¿Cómo hago para agregarle Más monedas O para agregarle Un cash? Pues Es sencillo Simplemente No hay que cambiar Nada aquí Sino que Colocamos el número Por el cual Queremos agregar Por ejemplo En mi caso Yo quiero que Él tenga 2000 de cash Y en monedas Que tenga 1000 de monedas ¿Vale? Le damos a aceptar Y listo Ya se habrán guardado Todos los cambios Sin ningún problema ¿Vale? Ahora Podríamos volver A entrar al juego Aunque bueno Le explicarías Todo esto Pero en realidad Les voy a decir En pocas palabras Esto No se toca Porque estas son Las animaciones Que has hecho En el juego Esto No recomiendo tocar Ni esto Estas son las listas De los que has baneado La lista del banco Esto también Funciona de la misma manera Por ejemplo Mira Ah bueno Mira Como ven Aquí si tengo La ID 1 Que veo borrado Así le saldrá Prácticamente Le saldrá Totalmente igual El inventario O sea Todo el banco Del ID 1 Y como ven Tiene 100 slots El banco Entonces Hasta aquí termina La ID 1 De aquí viene El banco De mi personaje ¿Vale? Desde el 2 Hasta que termina El 2 100 slots ¿Vale? Ese es el banco Y por ejemplo Para que vea Que también funciona Con el banco Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo De prueba Aquí Se supone Que no hay Item O sea En este banco Se supone que no hay nada Pero vamos a agregar Que aquí hay Un mazo ¿Vale? Entonces aquí El mazo Y colocamos el 1 ¿Vale? Listo Entonces ahí En ese banco Tendría que haber el 1 ¿Vale? Aceptamos Y ya se verán guardados Los cambios Entonces El chat Horvath Significa El La barra Acceso rápido O sea Que ítem Tienes ahí Que no Etcétera El inventario Las misiones Las habilidades Los switches Las variables También pueden cambiarse ¿Vale? Eso sí Es importante Las clases También pueden No Las clases No ¿Vale? No las recomiendo Porque mire Como salen Por ejemplo En mi caso Yo tengo una sola clase Y no sale ningún dato ¿Vale? O sea Se mantiene almacenado Como quien dice En secreto Imposible de verlo Igual que los NPC Los muteados Si salen Completamente Quienes son Lista de mapas Y entonces Todo eso No lo recomiendo Editar ¿Vale? Lo único que recomiendo Editar Es los usuarios Las variables De personaje El personaje Los switches El personaje El inventario Y el banco ¿Vale? Eso es lo que te recomiendo Editar Si quieres Dado caso Editar eso Si ya conoces Más Sobre Sqlite Y algo así Pues Haga desastre Porque a la final Es su juego Bueno Una vez hecho esto No es necesario Guardar nada Porque ya como le dimos Al botón verde Ya se habrá guardado Todo Entonces Simplemente cerramos El Sqlite Ahora Buscamos El El Cliente Y Vamos a Bueno Yo en mi caso Voy a tener que Editarlo Porque no agregue Un banco Para que vean Que funcionó Lo del banco Pero Eso lo puedo hacer Rápido ¿Vale? Voy a agregar Un banco Rápidamente Dale Un evento Ah bueno Mira Vamos a Vamos a agregar Que este En vez de que te de la tienda Que te de un banco Cuando le des A tienda Que abra el banco Abrir banco Vale Listo Guardar Ok Guardamos aquí Listo Ya creé el banco Para que vean Que funcionó Entonces Cambiamos las monedas A mil Cambiamos el cash A A dos mil Cambiamos la espada Por el mazo Y borramos una espada ¿Vale? Entonces Si así sale Significa que Ha funcionado Correctamente Y les explique bien Y como ven Les he explicado Totalmente Bien O sea Correctamente Ya ven que si funciona Eso Inclusive Si fuera borrado Mi cuenta Vieran que no iba a poder entrar Porque La única forma de editar eso Es con SQLite ¿Vale? Si sabes sobre SQLite Podrás editar cualquier cosa Y ahora si revisamos el banco Debería haber un mazo ¿Vale? Entonces Vamos a hablar con él Tienda 1 Y abre el banco Y como ven Hay un mazo Aquí ¿Vale? Si funcionó Todo perfectamente Y correcto Y bueno amigos Ese fue todo el tutorial por hoy Espero les haya ayudado Y de verdad Si te sirvió demasiado Pues Podrías regalarme un pulgar arriba No te cuesta nada Regálame un gran like Pulsa ese botón Si es posible Daña el click de tu mouse Ok No mentira No lo dañes Porque Es muy útil Para darle play a mis videos ¿Vale? Así que no lo dañes Bueno Si el video te gustó Dale un like Y por favor Suscríbete Que así me ayudas mucho Inclusive Yo te ayudo demasiado A ti también ¿Oíste? Bueno Si tienes alguna duda Comenta en la caja De los comentarios Por favor Así poder saber Que necesitas O algo así Y bueno Chao chao O algo así Yo te voy a ir a ir a la caja Y bueno Yo te voy a ir a la caja